El Cote, Amor y Odor Mira, Josefina, si me doy cuenta que hay más trampas y mentiras de tu parte No voy a ser más tu aliado Y te aseguro, no me quieres enemigo Discúlpeme, señora, tengo que pedirle que se retire El señor Villarreal necesita descansar Pero me siento perfectamente que no me está viendo, doctor Me da mucho gusto escuchar eso, señor Villarreal Pero recuerde que todavía está convalesciente En unos diez días podrá salir de aquí y seguir su vida normal ¿Diez días? Eso es imposible, doctor Estoy en plena campaña, yo no me puedo dar el lujo de quedarme aquí Así que necesito que me dé de alta mañana mismo Eso es muy peligroso, señor Villarreal No le estoy preguntando, doctor Mañana mismo salgo de este hospital Ahí termino de reponerme en mi casa y si me siento mal, pues Contrato una enfermera y punto ¿Está claro? ¿Que sí está claro? Sí, señor ¿Qué pasó? Me andaba buscando Necesito que cumplas lo que te pedí Lleva al mejor abogado que consigas para que saque a Vicente de la cárcel Gerardo, no puedes saber que yo estoy involucrada en todo esto Está bueno, eso voy a hacer Gran impacto causó la noticia del arresto del prominente empresario hotelero Vicente García Acusado de posesión de tierras en la que se cultivó a Opie Ahí están locos Mi papá se ganó su fortuna trabajando honradamente ¿Por qué la pagaste? No dejaste escuchar a dónde se llevaron a mi papá Desde ayer no sabemos nada de él Ay, eso está horrible Francisco va a querer cancelar la boda Todo el mundo va a estar hablando de nosotros A mí me tiene sin cuidado lo que la gente piense o diga Yo solo quiero ver a mi papá, saber que está bien Ya te dije que ni se te ocurra salir Mire, no lo voy a negar Sí es mi propiedad, pero hace añísimos, añísimos que no voy por allá No los hagamos tontos, amigo Todos los campos de esa hacienda están dedicados al cultivo de amapola No se equivoque, amigo Yo me dedico a los hoteles, no soy campesino Eso seguramente es un enjuague de mi capataz Aprovechándose, que sabe que hace años que no voy por allá Llevas años traficando con opio Confiesa o lo hacemos a la mala ¿No quieres que vaya a ver a mi papá? Ah, pero tú haces lo que te da la gana con tu novio Mientras la gente no se entere Eres una descarada Eres una cínica Eres una... A mí no me invirtes Claro Como eres una marcada ¿Me tienes envidia? ¿Envidia? Yo, a ti Tu marquesito ni regalado, fíjate ¿Y ustedes quiénes son? ¿Quién lo dejó pasar? Ya pasamos, vea Mire, le presento al licenciado Pastrala Él es el abogado que se va a encargar de la defensa del señor Vicente García Y sin la presencia de un abogado Este interrogatorio es ilegal Oye, niñas, tranquilas ya, ¿eh? Y paren ya de discutir No te preocupes Yo averiguo dónde y cómo está tu papá Y tú Tranquila Que yo me voy a poner un pañuelo, un sombrero, cualquier cosa para que nadie me reconozca Pero paren ya de discutir Calma en lo que necesitamos Ay, deja ya de tomar, Felipe Emborrachándote, no vas a solucionar nada Cuando Gerardo manda a su gente a matarnos Creo que me va a darle bien borracho Al menos voy a ver a mi hija en el cielo ¿Tú de verdad crees que vas a ir al cielo? Además, él está convencido de que fue Vicente quien lo mandó a matar ¿O no? Sí Pero cuando Vicente le cuente que nosotros le ayudamos, ¿qué? Vicente no se va a atrever porque estoy haciendo todo lo que esté en mis manos para sacarlo de la cárcel Él va a estar en deuda con nosotros Estás ingenuo Gerardo se va a dar cuenta tarde o temprano Él mismo me dijo que sabía que había sido Vicente Por eso me mandó a Ramiro Menchaca con la policía A llevarles pruebas con sus sembradillos de amapola Gerardo parece saberlo todo de todos Si eso fuera verdad Tú y yo No estaríamos hablando en este momento Nos va a matar, papá Gerardo nos va a matar ¡Qué chapasta de cobardías, Felipe! ¿No sabes que el miedo se puede oler además? Igualito que los borrachos ¿Y usted qué hace aquí? Bueno, es doña Josefina El patrón me mandó a buscarle, parece que es urgente Llévatelo un rato para que juegue, ¿sí? Ahora va mamá, Luisita ¿Te portas bien? Violeta, ¿qué hace usted aquí? Qué bueno que lo veo Como bien sabrá, Vicente lo ha metido preso Y estoy completamente segura Que no van a tardar en averiguar tú Lo malo que ha hecho Yo no pienso quedarme para averiguarlo tampoco Por favor Necesito los papeles Tengo que irme muy lejos de aquí Lo necesito Los pasaportes aún no están listos Y si se va ahora va a ser peor Vicente no tarda en salir libre ¿Cómo? Es muy probable que Vicente quede libre en unas horas El caso en su contra no tiene mucha base No hay suficientes pruebas para encauzarlo Están echándole toda la culpa al capataz de la hacienda Donde cultivaban la amapola Pero vigen de la caridad del cobre Pero si Vicente es un traficante de lo peor Es un criminal Es un hombre muy peligroso Mira, mientras no haya pruebas en su contra La justicia no podrá proceder Si usted se va ahora Vicente se va a dar cuenta de su traición Y hasta podría inculparla de lo que le acaba de pasar ¿Entonces qué hago yo ahora? ¿Qué? Porque mi vida corre peligro Al lado de ese hombre tan peligroso Es un monstruo ¿Yo qué voy a hacer? ¡Adelante! ¡Pase! ¡Pase, don Joaquín! ¡Pase, don Joaquín! Qué gusto ver que está muy recuperado Pues ya lo ve, amigo mío Sigo en este mundo A pesar de todos los intentos de mis enemigos Siéntese No, gracias Solo quería saludarlo E informarle que estoy enterado De la situación de Vicente Pues según me dijeron En una de sus propiedades Encontró un sembradío de amapola ¿Y eso? Pues es un delito muy grave Vicente dice que no sabe nada de eso Hace mucho tiempo que Vicente Está metido en Negocios turbios ¿Tiene alguna prueba? ¿O sabe quién hizo la denuncia en su contra? Bueno Es lo que he sabido por amigos míos En la policía Pero Nada más ¿Y por qué no la habían apresado antes? ¿No será que alguien Lo quiere desprestigiar? Pues Aunque así fuera Yo le voy a aconsejar Que no intervenga, don Joaquín No le conviene Que lo asucien con él En este momento ¿Y del atentado en su contra? ¿Recuerda algo? ¿Dios atacante? Lamentablemente No 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 No